¡Mierda! En fin, si os digo la verdad, yo estoy convencido de que la ley del aborto es una cortina de humo estupenda y que mientras nos tienen entretenidos hablando de esto, no estamos hablando de las cosas importantes como de los beneficios de los bancos, del tema de los desahucios que nos ha solucionado, del tema del paro que sigue sin solucionarse, de un montón de temas importantes de verdad y de este siglo. Pero ellos, en vez de ocuparse de esos temas, prefieren que estemos ocupados hablando de sobre si una mujer tiene derecho o no a decidir traer un hijo al mundo. Una cosa que estaba totalmente superada es que ese debate no estaba en la calle, si es que nadie estaba hablando del aborto. Bueno, sí, grupúsculos de gente que no acepta que el mundo ha cambiado, pero, en fin, no podemos. La agenda política no puede estar marcada por las paranoias de una serie de taraos, que es así. Sí, porque discutir a estas alturas si una mujer tiene o no derecho a abortar es como discutir si una mujer tiene que llevar un velo en la cara, o sobre si tiene derecho a votar, o sobre si tenemos que quemar a la que tenga así un poco de pinta de bruja. Seguro que hay algún tarao que tiene un argumento cojonudo para defender que se quemen a mujeres a tasa o un palo, pero ese tío no puede marcar la agenda política de un país con problemas muy graves. Me da la impresión de que no quieren en el gobierno que nos ocupemos de los problemas serios de verdad, y por eso van lanzándonos este tipo de provocaciones, como lo de la ley del aborto, como la reforma de la educación, como un montón de asuntos para eso, para mantenernos entretenidos. En fin, yo sobre la ley del aborto solo puedo decir una cosa. ¿Por qué? Ya está. Eso es todo lo que tengo que decir sobre la ley del aborto. Porque además, si realmente lo hacen por darles un poquito así, por un capricho a los curas, que parece que es un poquito por eso, ¿no? Porque de verdad que en la calle no había una demanda real. Eso sí, la iglesia sí la tenía. A lo mejor es que están más pendientes de hacerles favores a la iglesia que a sus votantes. Bien, si es por eso, les diré que Jesucristo dijo, textualmente, que a quien hay que amar es al prójimo. Y el prójimo es el que se está quedando sin pisos porque lo desahucian los bancos, sin derechos, sin dinero porque le suben la luz incluso si no puede pagarla, sin trabajo. En fin, el prójimo está muy jodido. Y Jesucristo vino aquí solo para decir, preocúpate del prójimo. Pues no se están ocupando una mierda del prójimo. A lo mejor es que en el gobierno lo entendieron mal. Y donde Jesucristo dijo prójimo, ellos entendieron próximo. Se equivocaron de una letra y por eso dijeron, ah, debe estar hablando del feto. Vamos a preocuparnos del feto. Bueno, no, ocúpense un poquito del que ya está aquí. Y el feto pues ya se verá. Porque a lo mejor, con el panorama que están ustedes dibujando, a lo mejor el feto va a pedir él mismo autoabortarse. No descartemos que un feto español asome ya la cabeza, así, y diga, yo no quiero salir, por favor, échenme algo. Porque desde luego no apetece. Y ya está. Ahora sí, os dejo con mis neutrinos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!